La séptima presentación y la última de esta mesa, que es Ojos Cerrados, Imaginación Abierta de la Escuela Norma Superior Federalizada del Estado de Puebla. Bueno, con gusto. Ya después de haber hablado de tecnologías y todo eso, vamos a empezar a darle cierre a esta conferencia. Y pues, como había dicho, nuestra conferencia es Ojos Cerrados, Imaginación Abierta. Bueno, en este caso, los integrantes. Siento que nada más podemos venir dos a las chicas. En este caso, mi nombre es Aidee, nos acompaña Yuxil, Rosatáñi y Lisbeth. Debo aclarar que nos estamos formando para ser maestras en educación secundaria con distintas especialidades para que vean de dónde se ha recabado. Esto es más que nada una experiencia docente. En este caso, Yuxil, en serie de secundarias. Yo soy en el área de español, o FI, y Lisbeth es en matemáticas. Tenemos que tomar en cuenta el tema. Ok, bueno. Hablando de lo que son las tecnologías, sabemos que hay distintos canales, o a veces se les cambian de estilos. Pero esta vez vamos a hablar de lo que son canales de aprendizaje. ¿Cuáles son esos canales de aprendizaje? El visual, el kinestésico y el auditivo. Generalmente aquí, ¿qué estamos hablando? De los visuales, ¿no? Y mucho del auditivo, ¿por qué? ¿Por qué el auditivo? En este caso el profesor, aparte de, él lo mismo lo dijo, ¿no? Aparte de que sus vidas se están viendo, vale la redundancia, se están escuchando. ¿A qué nos lleva esto? Todo esto es para el desarrollo de las competencias y habilidades. Una de las cosas que nos marca el programa de estudios 2011, son estas, competencias y habilidades. Como ya habían dicho los demás expositores, son dos cosas que van muy unidas. Lo que es una competencia y qué es una habilidad. Y en primera tenemos que definir qué es una competencia y una habilidad también. Porque a veces, cuando dicen competir, pues sí, voy a agarrar y de aquí hasta allá y corriente le voy a ganar. No, es lo que tú te vas a generar. Tus habilidades, vas a hacerlas crecer. Eso a lo que se refiere, competencias y habilidades. Ahora bien, el objetivo general es, por medio de diferentes materiales, dar lo que son los procesos canales, generalmente materiales, eso porque nos dirigimos más a lo que es el auditivo y el visual. ¿Por qué el auditivo y el visual? Porque generalmente, la mayoría de las personas se la pasa un montón de tiempo sentados frente a la tele. Que regularmente ya desde hace tiempo la ponen como la niñera de todo mundo, ¿no? Acá tenemos una gráfica, que es parte del INEGI, donde nos muestra qué tanto tiempo o cuál ha sido el crecimiento de las distintas parientes, tanto televisión, el teléfono, la computadora, televisión de paga e internet, que es donde mayor parte nos sentamos a perder el tiempo ahí o a administrar nuestro tiempo ahí de otra forma. Y eso nos lleva a lo que formamos en nuestra experiencia docente. Tal vez, y ahorita lo que ya se ha hablado, que fueron la evaluación, un video o imágenes, nos lleva a algo que hemos perdido en cuenta, que son las microhabilidades de interpretación de estas imágenes, de estos audios, de estos videos. ¿Por qué? Cassani nos muestra el enseñar lengua, no sé si alguno de ustedes ha escuchado a Cassani, es uno de los grandes investigadores, de hecho va a venir a Pula, que nos dice que tenemos que tener ciertas microhabilidades para poder interpretar algo, que es reconocer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir y retener. Debemos tomar en cuenta que para el docente, también tiene que aplicarse primero para él, estas microhabilidades. Porque ¿de qué me sirve generar una evaluación, un instrumento de evaluación, si no sé qué es lo que voy a querer evaluar en el alumno? Entonces tengo que saber primero reconocer esto en mí y después poder aplicarlo, que es creo que algo que se nos ha olvidado a muchos docentes. Primero saber qué es lo que sé yo, si yo sé hacer un resumen, para poder pedirle un resumen a mi alumno. Si no, ¿cómo lo va a saber hacer, si yo no lo sé hacer? Y eso nos lleva a las actividades que realizamos en un grupo de tercero de secundaria, en español, que fueron prácticas en las cuales se estimula la motivación de ellos en lo que fue audio y video. Para esto, en la primera, que fue justamente la audio y video, tuvimos ejercicios de diferencia y anticipación de estas seis microhabilidades. ¿Qué pasó con los alumnos? A ellos se les colocó un audio de una petición de matrimonio, pero lo significante aquí fue que no fue en español, fue en coreano. Se le quitó, fue un video, se le quitó la imagen y se les puso el audio. ¿Para qué? Para que ellos identificaran los elementos, no se les dijo, ustedes van a escuchar y me van a decir, ¿qué creen que ustedes qué pasa? Además que como resultado se les pidió a ellos que hicieran una historia, porque en los programas de estudio se pide que generalmente el alumno tenga un producto, nosotros tener una evidencia. Entonces fue lo que se les pidió a los alumnos, que hicieran un escrito de lo que ellos creían que pasaba en este audio. Bueno, después comentaremos lo que son los resultados para que veamos lo que les pasó. En la siguiente sesión se les puso un audio justamente de una canción, igualmente en otro idioma, que no fue en inglés ni español, por lo mismo fue en coreano, donde ellos se les pidió una interpretación, una selección. ¿Por qué interpretación y selección? Porque ellos tuvieron que tratar de interpretar qué es lo que el cantante estaba tratando de decir o de qué se trataba esa historia. Porque generalmente hasta escuchamos, ¿no?, One Direction, lo que los niños andan escuchando. Y dicen, sí, y andan, y qué dice, ay, quién sabe, pero está bonito el ritmo. Y no sabes que, por ejemplo, One Direction ya es un reprito, ¿no? Pero, ¿quién sabe? Y siguen, ¿no? Pero no saben interpretar esas canciones. Tampoco saben seleccionar, por lo tanto, qué es lo que están escuchando. Por último, en otra sesión, se dieron indicaciones. Generalmente tenemos este problema con las indicaciones cuando damos clase. clase de matemáticas. No, pues, este, vamos a ver la suma. Van a poner todos los dígitos y vamos a poner por centenas, decenas y unidades. Y después abajo, si nada más tienen decenas y unidades, se pone abajo de las decenas. Y dicen, ajá, y luego, y luego ya te colocan los números por acá y por allá. Y dices, ¿qué hiciste? No, pues, es que usted dijo, ¿no? A veces no sabemos tampoco los maestros dar indicaciones, ni los alumnos recibirlas. Y cuando se las reciben, es tanto el tabú que se tiene ante lo que son las indicaciones, que el mismo estudiante se revela, ¿no? Podemos citar también a lo que es Daniel Pena, como una novela, cuando se les dice a los alumnos, ¿sabes qué? Vas a leer esto y dicen, ay, no, es que viene en el programa de estudios, ¿yo qué voy a querer saber de esa obra? Y se va en otro contexto, no sé, por ejemplo, Daniel Pena se constituye en Europa, viene en América, y en América les dan el mismo libro, pero generalmente no tenemos los mismos programas, entonces aquí no está en el programa. Y para el estudiante de América se le hace tan interesante ese libro, que le están haciendo leer al otro, pero simplemente porque no está en el programa, ya le gustó, es que no, y se rompen las reglas, ¿no? Y ya se siente bien, pero no sabe que acá le está gustando. Bueno, en este momento. Para eso, reconocieron y retuvo, y tuvieron que retener lo que fueron estas indicaciones para poder generar el ejercicio, que fueron reconocimiento de materiales con los ojos prendados, solamente estaban escuchando, ellos no vieron nada. Se les llevó material en FOMI, material para que ellos detectaran qué era, todo para que ellos pudieran darle una interpretación, reconocer y retener, retener en cuanto que fueron las indicaciones, y reconocer lo que se estaba haciendo. Ok, la gran sorpresa de esto, fue que las dos primeras actividades que se realizaron en otro idioma, que fueron de reconocer y sentir las emociones. Bueno, en cuanto fuera lo del video, de reconocer e inferir lo que se estaba diciendo, los chicos atinaron a que era una petición de matrimonio. Y es más, cuando se les puso el video junto con el audio, y se les dijo, a ver, ¿y tú qué te imaginas que había? No, pues yo me imaginaba un pajarito ahí pasando, y me imaginaba una fuente, y que estaba lloviendo, y que era no sé qué. Y, pues la generalidad del grupo, fue que todos dieron a lo que estaba pasando en el video. Y vuelvo a decirlo, estaba en otro idioma. Cuando pasamos a lo que fue la interpretación de la canción, ¿qué pasó con ellos? No, pues se les complicó un poquito más por aquí, que es reconocer emociones. Tenemos en cuenta que las emociones son muy importantes, porque le generan motivación al alumno. Y la motivación siempre se ha tenido que el maestro tiene que generarla. No, se la genera el alumno por sí solo. Si el alumno, aunque tú estés sin motivar, le llegas y acá con tu ponencia, pero si el alumno no le encuentra el sentido, si el alumno no le encuentra esa emoción a lo que está aprendiendo, nunca le va a tomar esa importancia. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que reconocer las emociones, lo que estaba pasando, y se les dificultó un poquito más. ¿Por qué no sabemos escuchar? En la última, ¿qué fue seguir indicaciones en el mismo idioma? Los chicos perdidos. ¿Y qué hago? ¿Y qué da? ¿Y qué no sé qué? ¿Y qué no se pasa? ¿Pero por qué? Volvemos a lo mismo, no sabemos escuchar. ¿Qué tenemos que hacer como maestros? Fomentar la reflexión en la práctica y en la teoría, potenciando estos canales. Como ya se vio, es lo que estamos trabajando a todo momento. La globalización está avanzando. Ya todo, como manejaban lo que es en línea, los cursos y todo eso, pero yo llego con mi curso en línea, ¿y qué tal y el alumno no sabe interpretar lo que está leyendo, el video que se le mandó, el audio que se le está bajando, que se le está pidiendo que interprete? Si no sabemos utilizar estas microhabilidades, ¿cómo va a poder hacerlo? Y esto, vuelvo a decirlo, lo primero que se tiene que hacer es aplicarlo para uno como maestro y después poder enseñarlo al alumno. Sabemos que el maestro tiene información y da la información en que se genere el conocimiento, es el alumno. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso y pues eso sería todo. Muchas gracias.